Sí, sentado en Medellín, en el Parque Lleras. Esa noche, las estrellas estaban más cerca, y la luna redonda, blanca y bella, te vi, detrás del banco con la pintura grande. Es que había tantas de botero en Medellín que me perdí. Todos están llenos de vida, las calles, y el sabor cálido de hombres y mujeres en ese hermoso lugar que amé con tanta pasión. Camisa blanca, el pelo largo y muy negro, caracterizan con el cuerpo esbelto la realidad de ese lugar, donde están los mejores gustos. ¡Oh, gran poblado! Me gustas tanto de noche, que me pierdo, sí, calles pintadas y adornadas, tanto aquí como todo Antoquia. Me desvelé por lo verde, amanecí con los sueños llevados al olvido. No quería salir, sino por el sol que me tocó. Estuve contigo toda la noche, verte bailando, riendo y andando sin tus miedos, solos en el parque. La brisa tocó tu gorro y lo tumbó. Es que las noches aquí son incomparables. Fui a pie descalzo de día y al parque hieras de noche. Y no salieron ahí los versos, porque hay que gozarlo, vivirlo, y apreciar con pasión, no solo por los bares, sino por los cafés, no por la canción, ni por la virgen que está sola y su luz brilla. Todavía es temprano, más tarde viene, sí, casi en un momento verás el verdor. Vuelvo contigo y tus besos en Medellín. No es motero ni gabo. Subo a lo más alto y levanto las manos contigo. Pero te veo cuando pasan las horas con un color más a piel. Me pediste y pude darte todo. Pensé en volver otra vez a ese parque de luces en la pared azul donde escuchábamos la flauta y el violín. Cerca de la grama subí cada escalón contigo con ese olor y sabor. Ven, acompáñame, deja de soñar y caminemos. Después, ya tenemos